Los resultados de la encuesta realizada a nivel nacional indican que un 59% de los estadounidenses no aprueban la labor de Biden. La tasa de aprobación del presidente estadounidense permanece muy por debajo del 50% desde agosto del año pasado, y en la última semana ha caído del 39 al 36%. El país se encuentra inmerso en una espiral de inflación que alcanzó en junio los niveles más altos de las últimas cuatro décadas al superar el 9%. Los mínimos de popularidad de Biden se asemejan a los de su predecesión en el cargo, Donald Trump, cuya popularidad tocó fondo con un nivel del 33% en diciembre de 2017. CGTN en español.